¿Y qué les parece si realizamos estas hermosas gelatinas de brujitas y vampiros? Se ven súper bonitas. Por aquí ya tengo realizada gelatina de tres leches y la repartí en tres refractarios pequeños. Las voy a pintar en color naranja, verde, neón y morado. Son colores súper bonitos para estas fechas de Halloween. Miren qué bonito, brillan y le van a dar un toque especial a las falditas de brujitas. También realicé gelatina de frutos rojos en dos tazas de agua caliente y una taza de agua fría. Y le agregué una cucharita extra de grenetina. Y la dejé a temperatura ambiente. Por aquí tengo mis moldecitos. Recuerden, muy importante, tienen que estar muy bien engrasados. Voy a poner la primer capa de gelatina en color naranja. Y la voy a dejar semigelar. Y así me voy a ir sucesivamente hasta terminar con la gelatina de frutos rojos. Y la llevo a cuajar por un aproximado de tres a cuatro horas y estarán listas. Miren qué bonitas se ven. La verdad es que me encantó. Se van a ver muy bonitas las brujitas. Y desmoldó súper fácil. Miren cuando las capas les pegan muy bien. No tiene ningún problema de que se les despeguen. Y por aquí tengo los toppers que también yo realicé. Se ven muy bonitos. A los niños les van a encantar. Miren qué preciosas y aparte están súper ricas. En un comentario les voy a dejar la receta de la gelatina de tres leches y de frutos rojos que ocupe. Por aquí tengo estas otras que realicé también son de tres leches. Y abajo le puse gelatina de cereza. Pinté un poco de gelatina de tres leches en color rojo para poner en los lados un goteo. Esta gelatina tiene que estar casi cuajada para que puedan hacer esto. Es la simulación de la sangre porque estas van a ser de los vampiritos. Y aquí está el resultado. Miren qué preciosas. Le puse un murciélago, un transfer en la parte de enfrente. Y quedaron súper súper bonitas. Si te gustó el video déjame tu like y sígueme si aún no lo haces.